¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues recientemente la plataforma de streaming de Amazon Prime Video estrenó la segunda temporada de Hunter, la temporada final, ya que con esta segunda temporada ha terminado lo que es la serie. Vamos a hacer un análisis y un resumencillo de lo que ha sucedido en la temporada, por lo cual este vídeo va con spoiler, y los que queráis recordar un poco la primera temporada, por aquí os dejo un vídeo que hicimos la semana pasada, repasando los sucesos que ocurrieron en esta primera temporada. Por cierto, tras lo sucedido tras ese vídeo, que el canal ha perdido el 50% de visualizaciones en los vídeos que vinieron después de este, vamos a llamar a los alemanes que llegaron a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, Nancy, y a su líder Adolfo, para que no vaya a venir ningún algoritmo loco y se crea que estamos hablando de otra cosa, y no chao de Ubanen por una semana o algo de esto. No sé si ha sucedido, pero por si acaso, vamos a usar estos nombres, Nancy y Adolfo. Así que nada, vamos a empezar con lo que ha ocurrido en esta segunda temporada de Hunters, una temporada que ha estado muy bien, ha tenido mucho ritmo, se ha desarrollado casi totalmente en los seis primeros episodios, los dos últimos han sido como historias dentro de este universo, pero dando una visión distinta. El séptimo, creo recordar, que es la historia de Seth, el amado de Chava, que nos van hablando de él en toda la serie, pero que solo lo vemos al final del episodio séptimo, aunque descubrimos que toda la historia que se ha desarrollado en este episodio es la del propio Seth. Y el episodio octavo, que ha sido el juicio, ha sido el episodio donde se han desarrollado las consecuencias de los acontecimientos que hemos vivido en Argentina. Esta serie se ha dividido en dos líneas narrativas, una la hemos visto prácticamente en flashback, y estaba protagonizada por Meyer, que realmente era el lobo, como descubrimos en el final de la primera temporada. La segunda trama, que ha sido protagonizada por Jonas y el resto de miembros del grupo, que se van a dedicar a la caza de Adolfo en Argentina. Vamos a empezar con la trama de Meyer, donde hemos descubierto por qué formó este grupo en un principio. Descubrimos que tomando esta identidad de Meyer, el lobo ha prosperado bastante en la Nueva York de los años 70. Se ha convertido en un personaje importante, pero esto atrae la mirada de algunos antiguos compañeros que quieren aprovechar su ascenso social. Uno, de hecho, viene a visitarlo, él se presta a ayudarle, y quiere descubrir cómo le ha llegado la información de quién es él ahora y demás. Acaba con este excompañero y visita al hombre que le ha dado la información al mismo, que no es otro que es el que traía a todos los nazis desde Alemania a Estados Unidos. Así que Meyer decide visitar a este hombre, acaba también con él, pero se queda con todos sus archivos, todos los archivos que tenía en casa sobre todas las personas que llegaron desde Alemania a Estados Unidos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pasa algo de tiempo y entra en juego Ruth, la abuela de Jonas. Ruth entra en contacto con Meyer, con el que creía que era su antiguo amado, y forman el grupo. Ven que los causos oficiales parece que no van a llevarles a ningún lado, así que deciden montar este grupo que hemos visto a lo largo de la primera y segunda temporada. Vamos viendo cómo van reclutando los distintos miembros, vamos viendo cómo reclutan a Lonnie, cómo reclutan a Rossi, cómo reclutan a la hermana Harriet, a todos. Vamos viendo cómo Meyer se encarga de reclutar a todos los miembros de este grupo. Pero poco a poco Ruth se va dando cuenta de que en Meyer hay algo extraño. Y de hecho le acaricia el pecho, dándose cuenta que faltaría una herida, la herida que tendría el verdadero Meyer. Pero de esto se da cuenta el lobo, se da cuenta de lo que está ocurriendo, que estaba comprobando la existencia de esa herida que él le hizo al verdadero Meyer. Así que se pone en contacto con otro excompañero y le habla sobre Ruth. Le dice que Ruth va tras él y que tenga cuidado porque va a dar con él y lo va a localizar, dándole todos los datos de Ruth. Y esto enlazaría con el inicio cuando este Nancy fue el que acabó con la vida de Ruth en el primer episodio de la primera temporada de Hunters. Esto es lo que nos ha dejado la trama de Al Pacino, que la verdad ha estado bastante guapa, y nos da el porqué un miembro de los Nancy, un alemán bastante cruel, que se le denominaba el lobo en los campos de concentración, construyó, decidió erigir este grupo para la caza y asesinato de los Nancy que había en Estados Unidos. En cuanto a la línea argumental de Jonah y el resto del grupo, la verdad que ha sido bastante divertida. Ha tenido momentos muy épicos y ha sido la que ha llevado la carga fundamental de la serie. Hemos visto como en un principio los miembros del grupo, tras la muerte de Meyer, quedaron divididos y se separaron. Vemos como Jonah sigue llevando a cabo las acciones de acabar con los Nancy. Pero además parece que se va a casar. Se ha enamorado y está viviendo con una chica clara con la que están haciendo planes de boda. Pero él, mientras está con ella, a la vez tiene una doble vida en la que se va encargando de distintos Nazis. Cuando localiza a Biff Simpson, un viejo conocido de la primera temporada, este le da unos datos que será el punto de inflexión de la temporada. Es el momento en el que descubre Jonah que Adolfo está vivo. Nosotros lo vimos al final de la primera temporada, pero nuestros protagonistas no. Y es el momento en el que va a volver a reunir el grupo. De hecho, primero va por Millie, la policía, que estamos viendo cómo trabaja en una agencia gubernamental, a la casa de los Nazis, pero que es muy difícil llevar a cabo su labor y no siempre sale bien. Por lo que, sí, decide ayudar a Jonah. Después van a por el resto del grupo. Vemos cómo van a por Lonnie, Rossi, la hermana Harriet, menos Joe, que fue al final de la primera temporada atrapado. El resto de miembros del grupo vuelve a unirse y empieza su investigación, topándose con otro grupo que también está queriendo cazar a Adolfo. Este grupo está liderado por Chava, que es la tía abuela de Jonah, hermana de Ruth, que nos mostrará en su historia también a lo largo de los episodios. Y en este grupo realmente trabaja también la hermana Harriet. Estaba dentro del grupo de Hermeyer, pero estaba infiltrada por Chava. Vemos cómo los dos grupos se unen, vemos cómo van llevando distintas acciones, cazando a los Nazis que hay por allí para conseguir información, para llegar a Adolfo, cazan al cuervo, cazan a uno, cazan al otro y finalmente localizan a Adolfo. Consiguen volver a traer a su bando a Joe, que le habían lavado el cerebro y ahora trabajaba con los Nancy y con Travis, que también está en Argentina. Vemos cómo consiguen hacerlo volver y es este que les informa realmente de dónde está Adolfo. Vamos viendo cómo llegan a Argentina, cómo llevan a la mansión, cómo hay unas batallas espectaculares aquí contra los hombres de Adolfo y consiguen capturar finalmente a Adolfo. Pero no lo matan, lo llevan ante la justicia. Y esto es lo que veremos en el último episodio, el juicio a Adolfo. Un juicio que no se pudo llevar a cabo en la realidad ya que se quitó la vida antes de poder ser agravado. Aquí vemos el juicio, vemos cómo debido a su soberbia finalmente sale condenado, pero hay un intento de fuga en el que participa Travis. Quiere ser el heredero de Adolfo, pero finalmente nuestro equipo consigue frustrar este intento de fuga y vemos cómo Adolfo acaba en una cárcel alemana. El episodio y el final de la serie termina con la boda de Jonah y Clara. Vemos cómo casi todos los miembros están en la boda, es actuando Joe, que está por ahí, pero ya por fin ha podido liberar su mente de todo lo que le habían hecho los Nazis. Y vemos en el último momento una conversación entre la hermana Harriet y Jonah. Y esta le dice que sigue habiendo otros por ahí. Que deberían seguir haciendo su trabajo. Parece que Jonah lo rechaza, pero lo vemos en Miami tomando un café y detrás de él hay una persona a la cual mira de manera continuada, dándonos a entender de que es un Nancy y que él sigue llevando a cabo este trabajo. La verdad que una temporada muy viva, una temporada muy hábil. Me ha gustado tanto como la primera. Las dos temporadas me han gustado, cada uno con sus cosas. Quizás esta segunda temporada con la caza de Adolfo ha sido todo mucho más centrado y ha estado muy bien ver esta parte también. Pero la primera también me gustó mucho y quizás me parecía incluso más burla la primera temporada que esta segunda. No sé a vosotros qué os ha parecido la segunda temporada. Yo creo que está bastante bien. Así que nada, gente, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, si no os ha gustado. Y ya sabéis que si queréis echar una maniña al canal solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y comentadme, comentadme abajo todo lo que queráis. Nos seguimos viendo en vuestro canal. Café con series. Hasta pronto.